Saludos, en esta ocasión vamos a hablar sobre HDL colesterol, dos caras de la misma moneda, rompiendo el paradigma. La visión tradicional sobre el HDL colesterol es que es una molécula especialmente diseñada para la protección cardiovascular, con efectos especiales antitrombóticos para revertir la disfunción endotelial, con efectos antiapoptosis a nivel endotelial, con efectos antiinflamatorios que favorece la producción de óxido nítrico a nivel endotelial y un elemento muy importante es que está diseñada para favorecer la salida de colesterol de la placa de ateroma, esencialmente de los macrófagos de la placa de ateroma, lo que se conoce como el transporte reverso de colesterol y diríamos que esta es desde hace tiempo su función principal. Este transporte reverso de colesterol se establece especialmente a través de un transportador llamado ABCA1, este transportador ABCA1 entonces es el que diseñado para favorecer la salida enfermedad de colesterol de la placa de ateroma y su eliminación posterior a través de la excreción biliar. Pero hay una serie de datos, una serie de elementos que han puesto, que han cuestionado el factor de protección o el elemento de protección del HDL y colesterol. El año pasado se publicó un estudio en el cual se determinó que niveles extremadamente altos de HDL y colesterol favorecían tanto la enfermedad isquémica como el mismo infarto al miocardio, es decir, que HDL extremadamente alto se asocia con una mayor incidencia de eventos coronarios. Otro elemento interesante es que la relación de beneficio del HDL y colesterol para proteger contra enfermedad cardiovascular es esencialmente en pacientes sanos sin coronariopatía y podemos ver en este estudio del 2013 que ya se planteaba que en pacientes tanto con coronariopatía estable como pacientes con coronariopatía inestable se perdía este beneficio o esta relación de beneficio del HDL y colesterol sobre mortalidad cardiovascular, es decir, entonces que la protección cardiovascular del HDL sería esencialmente en pacientes sanos, en pacientes sin coronariopatía. Pero entonces, ¿qué sucede o qué es lo que ocurre con la molécula de HDL y colesterol? Tenemos que tomar en cuenta principalmente que el HDL y colesterol no es una molécula única. El HDL y colesterol es una molécula o es un pool de moléculas que se conoce como HDL, tanto moléculas de forma disculptada en la forma esférica de diferentes densidades, diferentes tamaños, diferentes cargas y diferente composición. Entonces, cuando hablamos de HDL definimos un nombre que incluye moléculas de diferentes tamaños, formas, densidades, cargas y composición. Es una molécula, pero incluye múltiples moléculas. Y entonces, lo que se ha establecido desde hace unos años es que en realidad el HDL y colesterol puede presentarse en dos formas. El llamado HDL y colesterol funcional, que es el que produce toda la serie de efectos beneficiosos que hemos nombrado anteriormente para revertir enfermedad coronaria, pero también existe un HDL disfuncional, que tiene un efecto totalmente contrario, es decir, que entonces favorece el desarrollo de la placa de ateroma. Entonces tenemos en realidad, si lo llamamos así, un HDL bueno y un HDL malo, un HDL funcional y un HDL disfuncional. Y esa disfuncionalidad se refleja principalmente en el transporte reverso de colesterol, lo que cual quiere decir que hay un HDL que favorece el transporte reverso de colesterol y otro que impide el transporte reverso de colesterol. Decimos entonces que el HDL es más bien una molécula camaleónica, es decir, que puede presentar múltiples caras. Por ejemplo, en condiciones de un paciente sano, la molécula de HDL se caracteriza por presentar principalmente una apolipoproteína llamada A1 y una enzima llamada paroxonasa 1. Estas son las condiciones básicas de la molécula de HDL en un paciente sano. Pero cuando actúan sobre el HDL estímulos inflamatorios, entonces ese HDL se produce una alteración en su configuración. Capta una serie de reactantes de la fase aguda, como el amiloide sérico A y la fosfolipasa A2. Y a diferencia de la HDL sana, entonces es un HDL en la cual disminuye sensiblemente los niveles de APOA1 y de paroxonasa 1. De hecho, la APOA1 es oxidada. Entonces, podríamos decir que esta es una HDL disfuncional y propio de la inflamación, es decir, que se carga de reactantes de la fase aguda inflamatoria. Principalmente, el efecto de la inflamación a nivel de transporte reverso de colesterol es alterar al transportador ABCA1. Al disminuir los niveles de ABCA1, se altera el transporte reverso del colesterol y al transporte reverso del colesterol, el colesterol se acumula en la placa de ateroma y disminuye su eliminación. Veamos este estudio que evalúa la función del HDL, cómo se altera la función del HDL en el infarto de miocardio independientemente, o sea, sin relación a los niveles de HDL colesterol. Es decir, cómo se altera la función independientemente de los niveles de HDL. Y podemos ver acá, entonces, que el transporte reverso del colesterol, el efecto de HDL sobre transporte reverso del colesterol, se encuentra sensiblemente disminuido en pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST, a diferencia de los pacientes sanos, sin coronariopatía, o aún de los pacientes con infarto no ST. Entonces, los pacientes sanos y los pacientes con infarto sin elevación del ST, presentan mejor efecto de transporte reverso del colesterol que los pacientes que tienen elevación del ST con un infarto de miocardio. Entonces, podemos ver que en realidad la coronariopatía, a medida que es más severa, produce mayor trastorno en el transporte reverso del colesterol. ¿Cuál es la relación, entonces, entre la inflamación y la alteración en las funciones del HDL? Y uno de los principales elementos que relaciona estos dos parámetros es una enzima llamada mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es una enzima producida por los neutrófilos a nivel del endotelio vascular y es un producto inflamatorio. Entonces, a nivel de cualquier efecto de cualquier evento inflamatorio a nivel de la pared vascular se produce esta mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa está asociado, entre otros efectos, a daño del miocardio y favorece el desarrollo de falla cardíaca. En segundo lugar, está asociado a difunción endotelial con alteración inflamatoria de la pared vascular. En tercer lugar, está asociado a, produce vulnerabilidad en la placa S y que transforma una placa estable en una placa inestable. Y, por último, la mieloperoxidasa favorece, además del perfil heterogénico de la LDL, favorece la difunción de la HDL y revierte o altera el transporte reverso de colesterol. Veamos entonces la acción de la mieloperoxidasa a nivel de la HDL. El principal papel o el principal efecto es sobre la APOA1, favoreciendo transformaciones oxidativas en la APOA1 y el elemento principal es alteración o disminución de la acción del transportador ABCA1, que es el responsable del transporte reverso del colesterol. Es decir, entonces la acción principal de la mieloperoxidasa es alterar el transporte reverso del colesterol, favoreciendo entonces la permanencia del colesterol en el macrófago y en la placa de ateroma. Pero además tenemos que la mieloperoxidasa disminuye los niveles de otra enzima muy importante para la protección cardiovascular, que es la APOA1, que es una enzima antioxidativa. Y además la mieloperoxidasa altera la producción endotelial de óxido nítrico, favoreciendo entonces mayor disfunción endotelial. Tenemos entonces el artículo anterior que vimos que sobre la relación de la función del HDL en infarto de miocardio, vimos entonces que el transporte reverso del colesterol era menor en los pacientes con infarto de ST, con elevación del ST. Pero vemos entonces también en este mismo estudio que hay una relación inversa entre los niveles de mieloperoxidasa y el transporte reverso del colesterol. Quiere decir entonces que a mayores niveles de mieloperoxidasa, menor transporte reverso del colesterol y a menores niveles de mieloperoxidasa, mejor transporte reverso del colesterol. Es decir, que hay una relación inversa entre la mieloperoxidasa y el transporte reverso del colesterol. De este artículo, de esta revisión de la revista chilena de cardiología del 2017, una revisión de la bibliografía, vemos entonces que ellos hablan sobre el impacto de los cambios al estilo de vida no en los niveles de HDL, sino en la funcionalidad del HDL. Y entonces tenemos que el HDL funcional puede ser transformado en disfuncional por efectos de alteraciones en la alimentación, del sedentarismo, obesidad, tabaquismo y diabetes. Y a su vez, el HDL disfuncional puede volver a ser funcional por efectos de cambios en la dieta, volver a bajar de peso, cambios en la glucosa o el efecto de la estatina y principalmente de la actividad física. Veamos entonces del estudio Júpiter sobre el efecto de la resubastatina. Vemos acá que en los pacientes antes de recibir la estatina, no hay un efecto del transporte reverso de colesterol sobre eventos cardiovasculares. Sin embargo, posteriormente cuando se administra la estatina, podemos ver una mejoría o una relación en directa entre el transporte reverso de colesterol y los eventos cardiovasculares. Vemos entonces que la disminución de los eventos cardiovasculares está relacionada con la mejoría en el transporte reverso del colesterol. Es decir, que las estatinas de alta potencia revierten la disfunción de la molécula de la HDL, mejorando el transporte reverso del colesterol. Muy interesante, más reciente, un estudio sobre los cambios del estilo de vida, los cambios terapéuticos del estilo de vida que mejoran la función de la HDL a través de la inhibición de la acción de la mieloperoxidasa. Vemos entonces que los cambios del estilo de vida producen una mejoría en el efecto del transporte reverso del colesterol. Y esa mejoría es producida al disminuir los productos de la acción de la mieloperoxidasa. Tanto la clorotiroxina como la nitrotiroxina, que son efectos de la mieloperoxidasa, son disminuidos por la acción de los cambios del estilo de vida, tanto el ejercicio como la dieta mediterránea. Y vemos entonces, como vimos, como se planteó anteriormente, que los cambios del estilo de vida mejoran el transporte reverso del colesterol. Es decir, que hacen a la HDL nuevamente funcional. Y aquí vemos entonces que hay una relación inversa entre la inhibición de la mieloperoxidasa y el transporte reverso del colesterol. El mismo estudio de cambio del estilo de vida. Y usted puede ver acá entonces que a medida que se disminuye los niveles de los productos, tanto la clorotiroxina como la nitrotiroxina, que son los elementos de la acción de la mieloperoxidasa, a medida que disminuye estos dos elementos, se favorece el transporte reverso del colesterol. Es decir, que hay una relación inversa entre mieloperoxidasa, transporte reverso del colesterol, restableciendo así la funcionalidad de la molécula de HDL. Concluyendo entonces, la HDL es una molécula con distintas formas y diversas funciones. Y es una molécula camaleónica que cambia de acuerdo al entorno inflamatorio. En segundo lugar, el entorno inflamatorio produce la difunción de la molécula de HDL, especialmente en su función del transporte reverso del colesterol. En tercer lugar, la mieloperoxidasa es un reflejo del entorno inflamatorio producido por los neutrófilos. Y se ha determinado una relación inversa entre mieloperoxidasa y difunción de HDL. Los cambios del estilo de vida, el ejercicio y la dieta mediterránea generan de nuevo una molécula de HDL funcional al inhibir la mieloperoxidasa y restablecer el transporte reverso del colesterol. Muchas gracias.